Estamos con Luis Mario González y Javier Aguirre de la nueva Asociación de Vecinos del Centro de Irún que nos van a comentar un poco sus proyectos para estos próximos años. Ahora hemos realizado unos proyectos correspondientes a la reurbanización de la calle de Cipreola-Reñaga que el Ayuntamiento nos hizo una presentación de lo que era su proyecto y nos presentó un plano exclusivamente en planta, de un plano catastral en el cual solamente decían que era una ampliación de aceras a 4 metros con lo cual se amplían a 4 metros los dos lados y la parte final correspondiente entre Jacoba-Riblaiz y el topo se hacía zona peatonal. Esta zona peatonal pues en realidad es una zona muerta porque lo da contra el topo y entonces sería inutilizada totalmente. ¿Qué problema tiene esto? Ocurre lo que tenemos aquí, de que todas las aceras son ocupadas exclusivamente por las terrazas. No se respeta al peatón. Hemos diseñado otro proyecto que es el lau correspondiente al leguzqui y el disco. Ese sí, ampliación a 4 metros, pero con una particularidad de que 2 metros, que son los pegados a fachada, pues se dediquen exclusivamente a peatones. O sea, circulación peatonal exclusiva, dejando completamente libre la fachada. Y los otros 2 metros que sean para el sistema de terrazas, o bancos, o mesitas de fumadores, lo que quieran. Y hacemos la prolongación de la calle totalmente hasta el topo, con el fin de que, con una visión un poco de futuro, el topo tiene que irse a las vías de Renfe. Entonces, de ahí se podría hacer una salida, un vial de salida, que fuese hacia Andaya, hacia las rotondas, o para otro lado. Con lo cual, también la gente que sale ahora de Juan Arana, y esto, podría venir por debajo del túnel y salir para este lado. Que ahora se tienen que subir hasta Lichu para poder bajar. Las dos aceras desaparecerían los aparcamientos que hay en este momento. Por lo menos decimos que se mantengan los de un lado. Entonces, este es el proyecto, como quedarían, se ve la zona, el suelo que tuviese dos colores, uno blanco para circulación peatonal, y el otro de otro color, que fuese exclusivamente para usos de hostelería, o usos de bancos, como está aquí, uso de mesitas de fumadores, o terracitas. Pero siempre limitado eso, y dejando libre la circulación peatonal. Tenemos aquí, por ejemplo, Miguel Astigar, que es prolongación de Ciprano-Larrañaga, vamos a decir, y aquí que tienen estos arbustos, se podían dedicar a zona de aparcamiento. Con lo cual, las pérdidas que se hacen en Ciprano-Larrañaga, podrían venir aquí, y entonces no tendríamos ninguna pérdida de aparcamiento. Otra cosa, otro proyecto que tenemos es, esto es lo que está en el topo actualmente, que ya conocéis, las escaleras de bajada, que son unas escaleras fuera de norma, porque los peldaños no cumplen la legislación, vamos a decir, la normativa de peldaños. Y segundo, que tienen unos tramos de peldaños que superan también la normativa, que suelen ser los 15-16, y aquí hay hasta 22. Que se haga una terraza que cubra totalmente la zona esa de toda la anchura, vamos a decir, de la casa esta, que es donde estaban los boes, y que aquí va Aguirre ahora. Con lo cual, si ponemos esto, habrá un movimiento también de gente para esta zona del Paseo Colón, que actualmente la gente solamente va hasta la avenida Guipúzcoa. El siguiente proyecto, la zona oficial, vamos a decir, del ayuntamiento. Lleva años pensando que se iba a hacer un hotel, que no se hace nunca, hubo uno que se retiró, ha dejado 100.000 euros por fianza, por retirarse. Pedimos que esos 100.000 euros se dediquen a urbanizarla con una cosa sencilla, y conseguir que tengamos una cosa con eso, con un poquito de arbolado, y los mismos bares que ahora pasan del Mari a esta zona, podrían ir ahí debajo de los árboles, de la zona del Arcupe, podrían también pasarse ahí, que también se pasan, y estar ahí y liberar la calle, y entonces poder tener eso libre. Y los taxis pasarían a este lado de aquí. Bueno, estos son nuestros tres proyectos, vamos a decir, estrella. Actualmente estamos 160. 160 familias. Familias. Eso es. Y ya se llevan las manos a la cabeza diciendo, uy, se asombran de que tengamos tanta gente. O sea que si nosotros hacemos un poco de fuerza, ve la gente que se trabaja por hacer esto y conseguir las cosas, yo creo que llegaremos a mucho más, y entonces podremos efectivamente llevar a cabo estos proyectos que tenemos. Sí, además teniendo en cuenta que es la única, la manera más viable que tenemos los ciudadanos del centro, pues para impedir de alguna manera que se vaya degradando como se está degradando Irún. Que francamente, pues de alguna manera los ciudadanos tenemos que poder decir algo, y para eso es la, bueno, pues para todo aquello que veamos los ciudadanos del centro, que nos interesa arreglar, pues para tener que, a través de la asociación, una voz delante del Ayuntamiento. Gracias. Gracias.